Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de un tema muy particular que siempre me hacen. Oye, es que yo monto bicicleta y a mí me gusta utilizar pedales automáticos, los clipless. Pero no sé utilizar, no sé qué utilizar, ¿no? No sé si utilizar pedales de MTB, de montaña o de ruta. Entonces yo pregunto, ¿utilizas de qué bicicleta tienes? No, de una de ruta. Ah, no, pues vete por una de ruta. Ah, no, pero es que mi amigo me dijo que utilizará de montaña. Entonces uno dice, ok, claro. Y acá es donde vienen estas preguntas. De pronto muchas veces nos confundimos y creemos que la de ruta solamente es para de ruta, de montaña solamente es para de montaña. Hoy les voy a dar ciertas razones de por qué yo utilizaría ciertas pedales para ciertos estilos de ciclismo. Y también que existen ciertas opciones que de pronto no son tan convencionales y porque yo, en mi propia experiencia, los he utilizado. Esto ya lo hablé en otro video donde explico un poco más sobre pedales. Pero para explicar rápidamente, pedales automáticos, nos vamos a encontrar con este estilo, por lo menos en Shimano. MTB, los ponemos así, un SPD, SPD, así es como yo lo conozco. O este de acá, un SPD, SL. Este en sí es un 105, pero hay uno que tiene ese nombre. Pero así es como tenemos estos nombres en sí. Van a utilizar calas o monturas diferentes. Cada uno va a utilizar unas monturas diferentes. Y al igual vamos a utilizar zapatos totalmente diferentes. Una montura de un triángulo, aunque este también te da la opción en un futuro si quieres montar el otro. Y acá te da los cuatro tornillos, si no estoy mal, sí. También para aclarar, estos no son los únicos pedales que existen en el mercado. Existe Look, Grand Brothers, existen bastantes. Estos van a ser los más comunes, ya que creo yo que toda tienda tiene Shimano. Y en sí, esto te puedes basar más allá de qué tipo de pedales vas a utilizar, en qué estilo de ciclismo vas a estar haciendo. Vamos a comenzar con lo tradicional. Primero, en general, si vamos a utilizar pedales automáticos, nos van a tener bastantes beneficios. Vamos a tener una mejor potencia, una mayor fuerza. Va a ser mucho más coherente ese pedaleo que vamos a estar haciendo. Y vamos a transferir toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, de verdad, al punto que queremos para poder avanzar mucho mejor, más eficaz y más rápido. Creo yo que sin importar estos pedales comparados a unos planos, sin importar si es el de MTB, los SPD o los OSPDSL, van a ser mucho mejores que un pedal plano, siempre a la hora de eficiencia en el pedaleo. Al igual, la estabilidad que nos van a otorgar cualquier pedal automático va a ser mucho mayor, ya que no se nos van a resbalar. Vamos a estar 100% ajustados en los pedales y nos va a dar una estabilidad, lo cual también se va a transferir en una mayor potencia, sentirnos mucho más cómodos y andar mucho más rápido al final. También nos va a dar un mayor control. Como ya sabemos, vamos a sentir que podemos saber en qué momento pedalear, cómo hacerlo, hacerlo más fuerte o no. Y cómo no, aún más importante, la ergonomía va a ser lo más esencial. Muchas veces tenemos un dolor de rodilla, de tobillo, unos pedales bien ajustados con las calas, con las monturas bien ajustadas en los zapatos, va a ser que tengamos el mejor pedaleo de nuestras vidas y sin ningún dolor. Así que creo yo que si te estás preguntando que si unos pedales automáticos son necesarios, para muchos sí lo es y muy recomendados. Para comenzar, los de ruta. Ya les mostré que existe este, existe el de look, existe el de time, existen bastantes, el SPSL es el más conocido por lo menos en Shimano. En sí, ustedes se preguntarán, pero porque el tamaño de la superficie es un poco mayor y es que queremos un mayor contacto para tener una mayor potencia, ya que estamos buscando la mayor superficie que podamos tener, porque pues en ruta queremos poder oprimir, empujar lo que más podamos, que sea un pedaleo bonito, pero que tenga fuerza. Y siento yo que un pedal así lo va a hacer mejor, mucho más que el de montaña. Pero al igual, nos encontramos con ciertas desventajas y es que muchas veces la montura, la cala, va a ser un poco grande, ya que va a sobresalir, va a ser casi de este tamaño. Y en el zapato, a la hora en que no estemos en la bicicleta, va a ser un poco resbaladizo. Muchas veces, las primeras veces que queremos conectarnos, no lo vamos a hacer a la primera, se nos va a resbalar. Así que va a ser un poco incómoda la primera, pero cuando tenemos experiencia y nos damos cuenta de sus beneficios, van a ser muy buenos en términos de un mejor pedaleo, ir más rápido y pues al final ser uno de los mejores gracias a estos pedales. Sus ventajas, al final, la potencia o la transmisión de potencia que nosotros generamos en este pedal va a ser mucho mayor que cualquier otra. Su estabilidad, al ser un pedal tan grande, nos va a dar una mejor control y estabilidad. Y también siento yo que muchas veces en largas distancias, vemos gente de 300 kilómetros en un día, va a ser que sea muy estable, muy cómodo y por lo menos es uno de mis preferidos o el mejor en ruta. Estos pedales principalmente lo vamos a ver en bicicletas de ruta y de triatlón, creo yo. Siento yo que van a ser los más comunes en estos dos estilos de ciclismo, así que si practicas alguno de estos dos deportes, puede que este sea tu mejor opción. Bueno, perfecto. Ya nos encontramos con el del MTB. Nos encontramos con uno más chico, uno más pequeño, unos SPD. Al igual también encontramos Grand Brothers, los Eggbiters, también van a ser muy comunes. Pero este es el de Shimano, va a ser muy bueno. Nos vamos a dar cuenta principalmente que su tamaño va a ser mucho más pequeño, pero vamos a tener monturas en ambos lados, ¿no? Lo cual nos hace primero pensar que la montura va a ser mucho más fácil. Tener dos opciones de todos los lados va a ser mucho más fácil. Al igual, al ser tan compacto, está diseñado para que el barro, la suciedad, no se adhiera en sí a los componentes, al pedal, que pueda sacarse fácilmente, que sea fácil y que al final sean un poco más resistentes al desgaste. Ya que como vemos en el zapato, pues al final vamos a estar caminando. Puede que nos toque bajarnos de la bicicleta, caminar. En sí, las calas llegan a ser un poco metálicas, más resistentes comparadas a las de ruta, ya que llegan a ser de plástico y se pueden dañar, desgastar mucho más. Tenemos que cambiar mucho más en ruta las calas, las monturas, que en las de montaña. Siento yo que este va a ser mucho más resistente y por eso también está más diseñado para las de montaña. Al final, estas creo yo que van a ser unos pedales con una facilidad mayor de enganche. Vas a poder desengancharte y engancharte mucho más fácil que las de ruta. En sí, las piedras, el barro no se va a entrar tanto. Va a ser muy fácil utilizarla y por eso es que se utiliza tanto en montaña. Podernos desenganchar si nos vamos a caer fácilmente. Si nos vamos a enganchar también una subida va a ser mucho más fácil que en las de ruta. En las de ruta puede que nos cueste un poco más. Y no solamente en MTB yo recomiendo esto. Gravel también esencial. Esta es la que tienes que utilizar para Gravel también. Al final necesitas unos zapatos así porque en Gravel también te vas a bajar. Pero ¿qué es lo que pasa? Si a ti te está gustando esto y andas en ciudad, también súper ideal. Pero en sí, ¿qué tan ideal en ciudad puede ser? Ya que puede que un día tengas que ir al trabajo y no tengas los zapatos adecuados. Y es por eso que existen pedales híbridos en donde un lado es totalmente plano y en el otro está esta montura que ya miramos de montaña. Siento yo que esta otra opción en la montaña va a ser un poco más pesado pero te da la facilidad de tener dos pedales en uno, lo cual me encanta. Lastimosamente pues esto no existe en ruta o yo no los he visto por el momento. He visto que puedes comprar como unas calas falsas para volverlo un pedal pero pues en sí no vale tanto la pena algo así. Pero en MTB creo yo que hay más opciones y puede llegar a ser un poco más híbrido. También al igual por lo menos yo últimamente utilizo estos mismos pedales. Estos que ves acá en mi bicicleta de ruta y tú vas a decir no pero estás un eres un loco ¿no? Pero al final yo soy un ciclista más, un amateur que bajó de 130 kilos a 90. En sí creo que el peso aunque lo estoy trabajando pues no es lo más importante en mi bicicleta. Creo yo que primero tengo que trabajar en mi peso y pues tener unas calas así y un solo estilo de zapatos me hace una gran ayuda ¿no? Aunque mis amigos se hurlen allá afuera porque ando con estos zapatos en vez de unos de ruta originales de verdad que son los más aerodinámicos, los mejores, pues tener algo así me ayuda. Nos bajamos a tomar un café. Yo soy el único que va tranquilo con sus zapatillas, con sus zapatos. Todo el mundo va como si tuviera tacones, alguien se resbala, yo voy tranquilo, feliz del mundo, tacate, llego a la casa, salgo en la gravel, me coloco los mismos zapatos, salgo en la de mountain bike. Al final creo yo que tener solo un sistema de pedales muchas veces, si no estamos en competencia, si no nos importa lo que estamos haciendo al final, de qué tanta potencia estamos colocando, un estilo de pedales solamente universal podrían ser estos y te van a funcionar demasiado. Por eso si estás solamente en ruta, los pedales de ruta van a ser muy buenos, si estás o tienes bastantes bicicletas, unos pedales así o inclusive híbridos como este que yo los llamo, pueden ser la mejor opción. Creo yo que esto ya va en el gusto de cada quien, estos son por lo menos los pedales automáticos más conocidos del mercado y todo depender del tipo de ciclismo en específico que vas a hacer. Si te vas a quedar solamente con ruta, vete con uno de ruta, pero si tienes muchas bicicletas o eres un amateur, vete con unos SPD, unos de montaña que te van a hacer la vida mucho más feliz. Cuéntenme, qué estilo de pedales automáticos, si es que utilizan pedales automáticos, ustedes utilizan en casa. ¿Les gusta o prefieren totalmente los planos? Ya hablamos en otro vídeo sobre todos los tipos de pedales que por lo menos yo he utilizado o conozco. Si les gustó el vídeo no olviden darle like y nos vemos en un próximo. Bye.